hoy voy a hacer una tarta de queso que os va a encantar bueno amiguetes pues vamos a empezar a hacer la tarta de queso que se llama tarta de queso de roy o de royal como queráis vamos a empezar triturando unas galletas que yo esta vez voy a hacer tipo oreo vamos a machacar las en la galleta junto con la mantequilla este que hay por dentro la cremita una vez triturado añadimos 50 gramos de mantequilla derretida y esto lo mezclamos bueno tenemos la base lista y ahora la vamos a echar en un molde de 20 centímetros y forrado con un papel y esto lo vamos a aplastar y lo vamos a repartir bien por todo el molde bueno esto lo tenemos listo así que lo vamos a meter al frío y aquí lo vamos a tener durante un cuarto de hora aproximadamente vale ahora adiós adiós pues vamos a continuar con los ingredientes para hacer el relleno y les va a hacer falta 600 gramos de crema de queso 4 huevos 50 gramos de maicena un bote de dulce de leche aroma de vainilla y para decorar vamos a ampliar unas frambuesas unas moras y un poquito de azúcar ganas así que vamos a empezar a mezclar empezamos con el queso ahora echamos la maicena que son 50 gramos continuamos con el dulce de leche bueno una vez mezclado añadimos los huevitos y seguimos mezclando le vamos a echar un poquito de aroma de vainilla esto va al gusto si queréis le echáis y si no pues no también es que me gusta darle el toque ese ahí está bueno vamos a separar las paredes y vamos a acabar de mezclar con la lengua así encendemos el horno a 180 grados arriba y abajo cogemos nuestro molde con la base y lo vamos a volcar dentro esto está listo horno a la temperatura metemos la tartita de queso y más o menos en unos 45 minutos lo tenemos listo bueno amiguetes esto ya está ahora apagamos el horno y lo dejamos dentro abierto hasta que se enfríe bueno amiguetes está ya casi frío así que vamos a secar del horno y lo vamos a desmoldar y lo vamos a hacer adiós amiguetes hasta el próximo vídeo adiós amiguetes hasta el próximo vídeo vamos a ver